Dicen que a los niños no nos gusta la leche. Totalmente falso. Yo tomo esta leche y aprendo a leer. D-H-A y beta-glucano. Yo tomo esta leche y corro. Salto, vuelo. Y es riquísimo. Gloria Niños Defense, con D-H-A que ayuda a potenciar el desarrollo mental. Y beta-glucano, que contribuye a reforzar las defensas. Gloria es la leche.